Las actividades darán comienzo a las 11 de la mañana con un torneo de vole y playa por parejas para mayores de 14 años y las inscripciones deberán realizarse en la propia pista. Entre las 12 y las 2 del mediodía tendrá lugar una variada sesión de entrenamientos aeróbicos como Body Combat y Body Balance, el primero basado en las artes marciales y el segundo combinando principios del yoga, pilates o tai chi. Entre ambos, todos los participantes que lo deseen podrán bailar al ritmo de la música latina con varias coreografías. A las 2 de la tarde comenzará el acuairobic, gimnasia especialmente pensada para practicar bajo el agua al ritmo de la música. Ya por la tarde tocará afinar la puntería para la competición de punto gol, consistente en marcar un penalti obteniendo la máxima puntuación posible con la colocación del balón. Por último, desde las 6 de la tarde arranca el torneo por parejas de padel playa con edad mínima de 14 años. Para familiarizarnos con su práctica, por la mañana habrá partidos de exhibición.